Oh my god, aquí estoy solito, acompañando a Ángel, no sé ni qué hacer, esto está very bored. I know, este es el turno, para eso fue que hicimos este programa, para divertir a la gente. Pero tengo una computadora al frente mío y acabo de ver un video de un macerati y se me ocurre hacer algo. Le voy a hacer un video a Chuyo, de su macerati en Puerto Rico. De macerati, Chuyo, Chuyo, el macerati más cotizado de la isla, el macerati demócrata, en color querida, color guayaba, color, no puedo decir lo que es, pero en colores distintos. Tiene un macerati estilizado, el macerati del Chuyo, el macerati de las chicas, coche, coche, para pasear por la isla y a su vez, admirar la naturaleza y comer alcapurrias y yuca estrae, que es lo mejor de la cocina puertorriqueña. Yuyo tiene diferentes choices cuando usa su macerati en la isla, tiene donde ir a comer. El macerati de Chuyo también trae una canoa llena de putifarras y de lechón asado, para que puedan disfrutar mientras van manejando. El macerati de Chuyo, el demócrata, está brutal. Me encanta el macerati de Chuyo, ¿qué más puedo decir? Un board, esto es sin libreto y sin nada, haciendo esto así. Ah, mira para allá, mira la palanca. Mira la palanca, a ver, el radio, cambia. ¿Qué es lo que el radio cambia? Así, todo en leve, todo en leve, atrás trae una consola también, para la gente que quiera climatizar su parte en aire acondicionado y en radio. Y sos, el macerati de Chuyo. Obténgalo solamente por 140 mil dólares en un dealer macerati cerca de usted. Gracias.